Y va a colocar la música en cuatro, en tres, en dos, se fue. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, todo lo que quiera hacer con el pie, solo los pies, si puede hacer 31, hace 31, a no dejar caer la pelota o el globo, todo con el pie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!